Pues pienso que incluso podría estar todavía más a la derecha del propio Jair Bolsonaro y ya es decir mucho. Creo que en el caso de Milley resulta incluso todavía más estridente. A mí me ha sorprendido escuchar algunas cosas del propio Milley a las que el propio Jair Bolsonaro con todo y el fascismo que representa pues no se había atrevido. Me parece que esto de prácticamente ha dicho de privatizar en pocas semanas todo lo privatizable incluyendo el propio Banco Central de Argentina pues es algo que me parece que ni siquiera Bolsonaro en su momento se atrevió. Entonces vamos a ver también qué tanto es lo que realmente puede hacer pero puede venir una noche pues dura para los hermanos argentinos toda vez que pues hay sindicatos que ya están diciendo se están preparando para esta andanada que tendrán de parte de Milley y han dicho que algunas de estas empresas que pretende el privatizar han dicho los integrantes del sindicato pues lo hará solamente con los otros muertos. Entonces creo que vienen situaciones todavía más complicadas que las que incluso vivió Brasil.